Actividades de aprendizaje, tareas, evaluaciones y foros de discusión. Responder a tareas. Para realizar esta actividad, haga clic en el botón Tareas y seleccione la opción deseada. Carga de archivo, para seleccionar un documento desde el computador. Entrada de texto. Emplear el editor de contenido para desarrollar la actividad. Google Doc. Adjuntar archivos desde Google Drive y o Gmail. Office 365. Adjuntar archivos desde su cuenta UTPL. Estudio. Responder mediante un video previamente grabado con estudio. Responder cuestionario. En el menú de navegación del curso, seleccione la opción evaluaciones y elija el cuestionario por desarrollar. Haga clic en el botón Realizar examen para dar respuesta a las preguntas planteadas. En el menú de navegación del curso, seleccione la opción entregar examen. Responder foros. Haga clic en la opción Foros de discusión y seleccione el tema en el que desea participar. Seleccione la opción Responder y conteste de acuerdo con los requerimientos de la actividad. Puede utilizar el editor de contenido. Una vez terminada la actividad, haga clic en el botón Publicar respuesta.